Compañero, gracias por estar acá. A la mayoría nos conocemos de hace muchos años. Un buen compañero, diría lo de ustedes, ya está, compañero. Quiero hacer breve reflexión porque me tengo que ir a una reunión en un rato, pero me parece que es importante primero compartir, digamos, una reunión de este tipo en un momento muy particular. Donde vamos a entrar a pocos días, diríamos, de lo que va a definir el futuro. En la próxima elección, pero estamos definiendo si podemos o no volver a recuperar el gobierno. No el gobierno para un puñado de dirigentes, sino el gobierno para que represente los intereses que genuinamente bien señalaba recién Juanchi y representa el peronismo. Un peronismo en toda su vida histórica. Un peronismo que siempre ha sido transformador. Un peronismo democrático, como el que nosotros defendemos. Un peronismo que en realidad respeta los derechos humanos porque hemos tenido la mayor cantidad de víctimas. En el proceso dictatorial han sido precisamente nuestros compañeros. que esté atento a la demanda del conjunto de la sociedad. Un peronismo que prese futuro. Y me parece que ahí es importante entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Acá no se trata de ver si tenemos o no un candidato. Independientemente, y lo señalábamos recién en reuniones premia, premia, no hay proyecto político sin candidato. Está claro eso. Pero no alcanza con el candidato. Nosotros tenemos que plantearnos hacia dónde vamos, qué queremos, qué vamos a expresar, si somos capaces o no de representar a la mayoría de los argentinos, que por diferentes circunstancias, y seguramente por errores, que es parte de la autocrítica seguramente en algún momento debemos hacernos, hoy gobierna un gobierno que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Acá lo que se va a votar en la próxima elección general es si están de acuerdo o no con la política de este gobierno. Yo personalmente creo que vamos a compartir este análisis, estamos convencidos que la mayoría del pueblo argentino está en desacuerdo. Está en desacuerdo con las políticas que está llevando delante este gobierno. Sobre todo en los sectores que genuinamente siempre ha representado el peronismo. El peronismo como parte de un movimiento nacional, frentista que expresa mucho más que el peronismo, que también es una responsabilidad que tenemos de cara al futuro. En esa responsabilidad es que en principio debemos interpretarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de los militantes, a cada uno de los compañeros que durante estos largos años hemos estado militando en nuestro territorio, con sus más, con sus menos, pero convencidos de que en realidad la política es la única herramienta de transformación. Y ahí me parece que es importante entender qué es lo que se va a definir este año. Tienen algunos que en algún momento fueron acompañados por todos nosotros, es tal vez dar un paso al costado y acompañadas de otro lugar. Nosotros creemos y estamos convencidos que ese instrumento fenomenal que en algún momento se llevó adelante en el gobierno nacional por decisión de Cristina, que fueron las PASO, es un instrumento fenomenal para seleccionar el candidato que debe representarnos. El espíritu de la PASO precisamente fue salir de ese padrón viciado, anacrónico, que hacía que pocos participen en una elección tan importante que era la selección del candidato que nos iba a representar a todos. ¿Por qué no utilizar ese instrumento? ¿Por qué tener de miedo a eso? ¿Por qué significa la idea de participar de una PASO, alejar las posibilidades de victoria? Es falso eso, es mentira. Eso lo planteo de aquellos que quieren tener la decisión en manos de ellos. Cuando dejamos la decisión en manos de pocos, no fue mal. Entonces la otra convicción que tenemos que tener y reflexionar es la necesidad de ir a una PASO, a una gran PASO y convocar al conjunto de la ciudadanía a que se comprometa en la responsabilidad de elegir a quienes van a ser los dirigentes que van a conducir a Argentina en los próximos años. Me parece que esto es vital. Si nosotros tenemos una gran PASO y elegimos los candidatos como corresponde en un debate de ideas, de propuestas, sin descalificaciones, como decía Perón, que ir a la madre de un compañero deja de ser compañero y pasa a ser un gorila, pero sí animándonos a discutir de cara a la sociedad. Seguramente vamos a tener una alternativa electoral para expresar otros sectores, pero claramente con un único objetivo, defender aquellos sectores que en realidad nosotros representamos históricamente, a los sectores más humildes y a los sectores medios, que tienen miedo de perder el laburo, que la guita cada día les alcanza menos, que tienen dolor y que el gobierno es absolutamente insensible. Seguramente muchos de ustedes deben sentir la misma vergüenza que siento yo cuando vemos que gobiernan estos muchachos que tienen cero sensibilidad social y que en realidad gobiernan por responsabilidad nuestra. Cada uno seguramente tiene la propia. Yo tengo la mía, pero gobiernan por responsabilidad nuestra. Y seguramente en el corazón de cada uno de nosotros tenemos una autocrítica para hacerlo. Pero bueno, ya pasó, debemos mirar hacia adelante, pero no debemos cometer el mismo error. Hay algunos que aspiran a un peronismo chiquito, especulando, especulando que en realidad en 2019 pueden llegar a volver, y no permitiendo que haya un proceso de renovación en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación, diría, si no ninguno de ustedes estaría acá, de en realidad llevar el peronismo a la victoria. Yo estoy convencido que es absolutamente posible, que debemos recuperar esa mística, que debemos recuperar la defensa de la política, pero la política bien entendida como herramienta de transformación en función de las mayorías. Yo no soy panelista de programas, porque creo que en realidad también hay que respetar la voluntad popular, no dejar en manos de la derecha y la centro derecha, por ejemplo, la defensa de la democracia, defendiendo situaciones inconcebibles. Nosotros somos defensores de un sistema democrático, porque hemos sufrido lo que no era la democracia, digo, recuperar los mejores valores del peronismo. Pero tener la firme convicción que es posible, que es posible tener un buen resultado si hacemos bien las cosas. Y las cosas las vamos a hacer bien si en realidad estamos decididos a afrontar un apaso contra quien sea, sabiendo que finalmente vamos a perder, si tenemos que perder, es de las convicciones más profundas de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que tener dirigentes que estén dispuestos a dar esa pelea. Yo estoy convencido que vamos a tener miles y miles de compañeros que nos van a acompañar. Que hay una necesidad en la sociedad de tener dirigentes que encarnen este proceso. Nosotros los convocamos a ellos, humildemente, compañeros, humildemente convocarnos a que en realidad reflexionen sobre estas ideas desordenadas que les hemos dado, porque es de las primeras reuniones que estamos teniendo y que salgamos a dar la pelea. La decisión es equivocada. Entonces hablamos en distancia de diálogo con todos los compañeros. Yo no me gusta el diálogo, me parece demasiado radical. Pero hablamos en distancia de ruedas de mate con los compañeros, conversemos con todo el mundo. Confrontemos ideas, expliquémosle estas cosas que estamos hablando para que tengamos la mayor cantidad de compañeros dispuestos a dar esta batalla, que no va a ser fácil, en un gobierno que intenta polarizar con el pasado. Está claro cuál es el objetivo del gobierno. Nosotros podemos ser funcionales de ese objetivo o confrontar con ese objetivo. Nosotros estamos dispuestos a confrontar con ese objetivo y darle la posibilidad, y repito por una décima vez, un apaso que en realidad legitima al candidato que va a representar los intereses del feminismo. Muchísimas gracias.